Corea del Norte sentenció que podría acabar sin piedad a Estados Unidos en caso de alguna provocación. Este país asiático aseguró un nuevo ensayo nuclear para el fin de semana. Este viernes los norcoreanos expresaron extrema confianza en su capacidad para ganar cualquier guerra contra Estados Unidos. Esto en medio del aumento de las tensiones en la península. Si quieren una pelea vamos a ganar. No nos importa lo que hagan, no sobrevivirán. Inclusive los ciudadanos respaldan la posición del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien insistió que atacará a Estados Unidos si éste lo amenaza política o militarmente. Así cambia su presidente, su posición y sus sanciones contra nosotros seguirán. Eso no nos importa en lo absoluto. Ante el anuncio de Corea del Norte de un supuesto ensayo nuclear para este fin de semana, el vicepresidente estadounidense viajará a Corea del Sur el domingo.